¡Vamos! 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 ¡Vamos, corre! ¡Vamos! 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 Muy bien. Voy a ir justo a esta. Muy bien Muy bien Muy bien Toma Muy bien Quieta Quieta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La ciudad de México ¡Legre! ¡Para! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Quieta aquí! ¡Ah! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Dana! 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 ¡Aquí! ¡Quieta! ¡Para! ¡Buen día! ¡Vamos! ¡Dana! ¡Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a meter la correa esta, ven Ahí A ver quién dice luego que mi perra, no? Está súper educada Milana-chan ¿Qué? Vamos Un segundo Un segundo Deja la caca de los perros De los caballos Deja la caca de los perros De los caballos El primer Deja la caca de los perros Un segundo Hombre Un segundo 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 A ver, parate, parate, voy a ponerte la cámara derecha, que está todo torcida, o la cámara a esta derecha y tú estás todo torcida, a ver, ahí, a ver, venga. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!